Nos encontramos con Héctor Villeda, él es regidor municipal de San Marcos Ocotepeque y él nos va a hablar acerca de algunos proyectos ya que estamos iniciando un año nuevo. Sí, buenos días periodistas del canal TV San Marcos, gracias por la oportunidad que me dan y al mismo tiempo felicitar al pueblo de San Marcos con todas las aldeas que el año 2012 sea el año de prosperidad. Queremos hacer hincapié siempre nosotros cuando en la toma de posición del alcalde Herbert le prometimos que le íbamos a apoyar en toda su administración, pero que nos hiciera el pavimento del parque infantil hasta el cementerio. Este es un decreto que yo hice como regidor que somos de la corporación y gracias a Dios ya el otro año se empieza el pavimento del parque infantil hasta el cementerio donde los muertesitos van a ir ya bien, sin andar como dijera, rebotando. Entonces esa obra toda la gente ha pedido. Y también la otra pavimentación aquí del parque infantil hasta el cementerio. El año 2012 creo que va a ser un año de desarrollo por parte de la corporación municipal. Mándemele un mensaje a la población para que ellos se involucren más. Sí, la población del municipio de San Marcos nos gustaría que también ellos se acuerparan al desarrollo del municipio porque solo nosotros, si la población participamos más, va a haber más desarrollo. Gracias. 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 Gracias.